Y llegamos de nuevo Hay una expresión que suena y el mundo habla, yo la escuché Y ven así dijo Dios, ayúdate yo te ayudaré Del principio hasta el final, busqué en la Biblia, esto no está Jesucristo dijo así, lo que tú siembres tú cegarás El mundo y sus refranes quiere igualarse con lo de Dios Los refranes te condenan y Jesucristo es la salvación El mundo y sus refranes quiere igualarse con lo de Dios Los refranes te condenan y Jesucristo es la salvación Los refranes son del mundo, Jesucristo es la verdad Los refranes te condenan y Cristo te salvará Los refranes son del mundo, Jesucristo es la verdad Los refranes te condenan y Jesucristo es la verdad Óyelo, que Cristo vive Música 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 Los refranes son del mundo, Jesucristo es la verdad Los refranes te condenan y Cristo te salvará Los refranes son del mundo, Jesucristo es la verdad Los refranes te condenan y Cristo te salvará Música 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 Andando de tu mano Yo puedo estar confiado Que nada de este mundo me hará daño Música Música Andando de tu mano Yo puedo estar confiado Que nada de este mundo me hará daño Música Creyendo en todo tiempo Música Que tú eres mi amparo Música Refugio y fortaleza en ti encuentro Música Por eso amo tus caminos y tus leyes Música Tu presencia que me guía en mi andar Tus preceptos y estatutos que me enseñan Tus preceptos y estatutos que me enseñan Pa' vivir en tu preciosa salud Pa' vivir en tu preciosa salud Tomado de tu amor Tomado de tu mano Tomado de tu mano yo puedo estar confiado Tu espíritu me guía donde quiera que voy Los montes y los valles te cantan a una voz Y yo en este canto te rindo adoración Por eso amo tus caminos y tus leyes Tu presencia que me guía en mi andar Tus preceptos y estatutos que me enseñan 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 A vivir tu preciosa voluntad Por eso amo tus caminos y tus leyes Tu presencia que me guía en mi andar Tus preceptos y estatutos que me enseñan A vivir en tu preciosa voluntad Por eso amo tus caminos y tus leyes Tu presencia que me guía en mi andar Tus preceptos y estatutos que me enseñan A vivir en tu preciosa voluntad En tu preciosa voluntad Hay un amor No se puede comparar En verdad no hay otro igual Eres mi Señor Jehová La salvación Y también la libertad Solo en Cristo lo hallarás Nunca te deja de amar Cristo te ama Te ama y te llama Él ya no quiere Que tú peques más Te invito amigo Que conozcas la verdad Y la verdad Libre te hará Cristo te ama Te ama y te llama Él ya no quiere Que tú peques más Te invito amigo Que conozcas la verdad Y la verdad Libre te hará Ahí Ahí está tu bendición La salvación Y también la libertad Solo en Cristo lo hallarás Solo en Cristo lo hallarás Nunca te deja de amar Cristo te ama Cristo te ama Yo amigo amigo Que conozcas la verdad Y la verdad Libre te hará Amigo Cristo te ama Acéptalo Acéptalo Cristo te ama Cristo te ama Te ama y te llama Te ama y te llama Él ya no quiere Que tú peques más Te invito amigo Que conozcas la verdad Y la verdad Libre te hará Cristo te ama Te ama Te ama Te ama y te llama Te ama y te llama Él ya no quiere Que tú peques más Te invito amigo Que conozcas la verdad Y la verdad Libre te hará Te ama Te ama Más Né Max Liz Luz T Luz Y Tú T Z Luz 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 ¿Cómo podré olvidar de esos momentos que hemos pasado juntos Cuando me demuestras tu amor? Cuando solo y triste yo me he sentido Tú estás conmigo para decirme lo mucho que me amas Ayer cuando pensé que nadie me quería Cuando sentí que todo se venía encima Tú llegaste para hablarme con tu voz Ayer cuando pensé que nadie me quería Cuando sentí que todo se venía encima Tú llegaste para hablarme con tu voz Decirme no temas, hijo mío, yo estoy contigo Bellos momentos los que he pasado contigo Gratos momentos los que me hacen feliz Nunca cambiaría todo lo que tú me has dado Ni por todo el oro del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Repetir esos momentos es mi anhelo No quisiera que te apartaras ningún momento de mi vida Ni hoy, ni mañana, quédate siempre conmigo Es mi deseo, es mi deseo Concédemelo por favor Ayer cuando pensé que nadie me quería Cuando sentí que todo se venía encima Tú llegaste para hablarme con tu voz Ayer cuando sentí que nadie me quería Cuando sentí que todo se venía encima Tú llegaste para hablarme con tu voz Decirme no temas, hijo mío, yo estoy contigo Bellos momentos los que he pasado contigo Gratos momentos los que me hacen feliz Nunca cambiaría todo lo que tú me has dado Y por todo el oro del mundo Úsate, carencita albazán Y este mambito, pa' que la docen todos Bellos momentos los que he pasado contigo Gratos momentos los que me hacen feliz Nunca cambiaría todo lo que tú me has dado Y por todo el oro del mundo Gózate, gózate, Mario Eder Trinidad Échale coco Música 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 Y esto es Canto a mi señor Canto a mi señor De noche y día Canto a mi señor Con alegría Cuando le glorifico Cuando le glorifico Siento dentro de mí Yo siento que corre Siento en mi interior Ríos de agua viva Solo en ti señor Hay en la vida Solo en ti señor Hay el perdón Por eso las naciones Todas te alabarán Porque no hay otro dios Que sea como tú No hay otro dios Igual Música Solo en ti señor Hay en la vida Solo en ti señor Hay el perdón Por eso las naciones Todas te alabarán Todas te alabarán Porque no hay otro dios Que sea como tú No hay otro dios Igual Música Cantando Siempre a Jesucristo Vivo cantando Y a su santo nombre Vivo adorando Y Jesucristo es mi salvador Cantando Cantando Siempre a Jesucristo Vivo cantando Y a su santo nombre Vivo adorando Y Jesucristo es mi salvador Oye mi hermano Si tú querías cumbia Oye mi cumbia Y si es para Cristo Que suene Pero que suene Pero que suene Música Cantando Cantando Siempre a Jesucristo Vivo cantando Y a su santo nombre Vivo adorando Y Jesucristo es mi salvador Cantando Siempre a Jesucristo vivo cantando, y a su santo nombre vivo adorando, y Jesucristo es mi salvador Música Un fueguito que quema que hoy te quiere contagiar Si el Espíritu Santo hoy se quiere derramar, hermano si estas contento dale hoy la libertad El fuego de su Espíritu hoy mismo te abrazara, hermano no tardes mas a venir a mi señor El fuego de su Espíritu hoy mismo te abrazara, hermano no tardes mas a venir a mi señor El fuego de su Espíritu hoy mismo te abrazara Sigue gozando Si señor Estaba doscientos veinte cuando del cielo cayó, la promesa del Espíritu y a todos bautizó Hablaron en nuevas lenguas y el fuego se encendió, luego se regocijaron alabando al señor Hermano no tardes mas a venir a mi señor El fuego de su Espíritu hoy mismo te abrazara Que quema, que quema, que quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, el Espíritu de Dios Que quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, el jueguito del señor Y esas teclas se hicieron en Japón y ahora suena en Chia, su cosa Que quema, que quema, que quema y quema, que quema y quema, el Espíritu de Dios Que quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, el jueguito del señor Y llegó el sabor, directamente desde Cintalapa, Chiapas Él es Chay, y Susak Que quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, el Espíritu de Dios Que quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, el Fueguito del Señor Fueguito del Señor Solo un camino al, de salvación Angosto y muy estrecho, dice el Señor Entre me encontrarás, pruebas y dificultad Pero al final de todo, vida eternal Ancho y muy espacioso, es el camino Donde parece fácil, al caminar Donde las multitudes, deleitándose están Pero al final de todo, muerte eternal Cristo es el camino Cristo es el camino Cristo es la vida eterna Cristo es mi felicidad Cristo es mi felicidad Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida eterna Cristo es la vida eterna Cristo es la vida eterna Jesús dijo Cristo es la vida eterna Ancho y muy espacioso, es el camino Donde parece fácil, al caminar Donde las multitudes, deleitándose están Donde las multitudes, deleitándose están amor Cristo es el camino y muy destacadas aircraft en tu camino ¡Felicidad! Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida eterna Cristo es mi felicidad Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida eterna En mi felicidad Cristo es la vida eterna Cristo es el camino Hay veces que me siento solo Hay veces que ya no puedo más Pero Jesús me ha dicho en su palabra Clama a mí y te responderé Si tu amigo quieres hoy buscar la ayuda De mi Señor ten un poco de fe Y clamale y Él te responderá Yo ya no puedo estar sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi existir Yo ya no puedo estar sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi existir Música Hay veces que me siento solo Hay veces que ya no puedo más Pero Jesús me ha dicho en su palabra Clama a mí y te responderé Si tu amigo quieres hoy buscar la ayuda De mi Señor ten un poco de fe Y clamale y Él te responderá Yo ya no puedo estar sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón Porque tú eres la razón La razón de mi existir Tú ya no puedo estar sin ti Tú ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi existir Yo ya no puedo estar sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi existir Yo ya no puedo estar sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi existir Yo ya no puedo estar sin ti Ninguna duda se apodera en mi mente Que Cristo sana con poder omnipotente Canto aleluya, Jesús me rescató Que soy un loco, eso dice la gente El hombre impío vive con ojos abiertos Y vive ciego, dice que por mala suerte Anda en caminos que le parecen bien Pero al final son caminos de muerte Solo en Cristo hay palabra de vida A las tinieblas transforma en luz divina A la tristeza transforma en alegría Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Solo en Cristo hay palabra de vida A las tinieblas transforma en luz divina A la tristeza transforma en alegría Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Señor Jesús, tú eres mi roca Eterna Eterna Mi fuente inagotable de agua viva Te amo Y las cadenas que me ataban ya no existen Pues Jesucristo las pudo deshacer En su palabra, es la fuente de agua viva En su palabra, Jesús me dice así Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Solo en Cristo hay palabra de vida A las tinieblas transforma en luz divina A la tristeza transforma en alegría Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Música Música Solo en Cristo hay palabra de vida A las tinieblas transforma en luz divina A la tristeza transforma en alegría A la tristeza transforma en alegría Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Solo en Cristo hay palabra de vida A las tinieblas transforma en luz divina A la tristeza transforma en alegría Cristo es mi roca, es la fuente de agua viva Música 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 Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está buscando donde morar Música Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Música Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón Y déjala reposar Estaban todos unánimes y el fuego cayó Estaban todos unánimes y el fuego cayó Desde el cielo cayó el Espíritu Santo Desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Y este saludito va para el Ministerio Musical Trigo Limpio, Bésame Cachín Tanto en la campaña, viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos, que Jesús cerró Tanto en la campaña, viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos, que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios 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 En la campaña, viendo la gloria de Dios Si quieres ver la gloria de Dios, acepta a Cristo en tu corazón En la campaña, viendo la gloria de Dios El Señor te está llamando, el Espíritu Santo te está llenando En la campaña, viendo la gloria de Dios Que tu amor te quiere dar, alegría, gozo, paz y felicidad En la campaña, viendo la gloria de Dios Con Cristo vive, vamos gozando, como este buen cumbión Carlos Roque te está rapeando Gracias Cristo 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 Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le demos la gloria a Dios Gózate con esa guitarra mi hermano primer Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová en Jehová se gloriará mi alma La oirán los mansos y se alegrarán Engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Bendeciré a Jehová en 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 Y un saludito para todos los hermanos de la costa chiapaneja. Puedes alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre. Puedes alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre. A luchar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche. A luchar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche. Quién es el que vive? Cristo es el que vive. Quién es el que viene? Cristo es el que salva. Quién es el que sana? Cristo es el que sana. A luchar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche. A luchar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche Y llegó el timbal, para mi Cristo, Don Lechubeto Como cobran ríos por todo mi ser Como cobran ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta hacia arriba y que llevo dentro Confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento Como ríos de agua viva que salta hacia arriba y que llevo dentro Confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo nació Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No lo podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Y esto va con mucho cariño Para el Ministerio Musical La vi de la ciudad de Ramoncito Martínez Aquel fuego que cayó Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pendejos de la cabeza a los pies Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pendejos de la cabeza a los pies Me hizo pendejos de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Estar encendido Nadie lo podrá apagar Estar encendido Nadie lo podrá apagar Música Sé que estás muy seguro De las riquezas que tienes Hasta le has dicho a tu alma Que se deleite con tantos bienes Pero esta noche seguro Mi nena Vienen a pedir tu alma Y todo lo que has guardado Pregunto a quién Le quedará No confíes en riquezas Que las riquezas no pueden No pueden salvar tu alma Solo Cristo Pudo hacerlo No pueden salvar tu alma No pueden salvar tu alma No pueden salvar tu alma Solo Cristo Pudo hacerlo El dinero es bueno El dinero es bueno Pero no puedes salvar El dinero es bueno Pero no puedes salvar Puedes comprar lo que quieras Menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras Menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras Menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras Menos vida y salvación Dios te bendiga Mi amado pastor Abraham Cabrera Dios te bendiga Por siempre Amado pare Amado Dile